Recordamos al poeta Juan de Dios Pesa que nació en 1852 en la Ciudad de México, considerado para su época como uno de los liberales de la pluma por su cercanía con Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano, poetas que fueron de gran importancia para México. Sus trabajos, con característica de prosa suelta y clara, fueron escuela y ejemplo de muchos jóvenes de su época a los cuales les inculcó su tenacidad periodística. Fundador de la primera sociedad de autores mexicanos, le valió el reconocimiento en los países de lengua española, pues muchos de sus trabajos se han traducido al japonés y otros idiomas. Fue colaborador en la revista Universal, El eco de ambos mundos, La juventud literaria, posteriormente también escribió en la Ilustración Española y Americana, Periódico Español. Hasta principios del siglo XX, Pesa era el poeta más conocido y más leído de México, y en la actualidad la reedición de sus libros de poemas como En las ruinas de Mitla, un referente en la literatura y la poesía de nuestro país. Pesa fue un hombre liberal que transformó con sus ideas un movimiento y lo llevó a renunciar a sus estudios para entregarse de lleno al periodismo. Algunos de sus libros que publicó son Hogar y Patria, La lira de la patria, Arpa del amor, Recuerdos y esperanzas, Flores del alma y Vinos festivos, entre otros. Juan de Dios Pesa falleció en 1910, año en el que México estaba a punto de entrar en uno de los movimientos de cambio para la historia, la Revolución Mexicana.